40 años de estar haciendo conferencias en el Instituto del Patrimonio y esto es lo completo de todo lo que hemos aprendido en ese proceso. He visto a muchos líderes en el camino. Para empezar, todos nosotros lo que hemos instituido es una familia. Somos líderes. Somos líderes por naturaleza y nos gusta el ojo. Nosotros, si queremos ser exitosos como familia, nosotros necesitamos aprender lo que es ser unido. Pero aparte de eso, hay muchos líderes que he visto alrededor de mi vida que han sucumbido porque no han estado preparados para enfrentarse a los agravios de la vida, a las noticias de la vida. Son muchas pruebas las que vienen a la vida de un cristiano y he visto a muchos líderes poderosísimos con un potencial mayor que el mío y me ha dado una pena verlos sucumbir solo porque no tuvieron el carácter para soportar las desavenencias y los problemas de la vida. Entonces, aquellos que quieren ser gente resiliente, que puedan salir vistosos alrededor de la tormenta, les recomiendo mucho este libro. Dios habló sobre David y dijo que él tenía un corazón conforme a Dios. Y yo me apasioné.